Una nueva producción televisiva regional ¡Esto nos gusta! Contenidos educativos de Río Negro Dicen que el saber no ocupa lugar ¿Y el hacer? ¿Lo vemos? ¿Y sentir? ¿Qué trabalengua? ¿Se puede no aprender? Siempre estamos aprendiendo Educación hecha para y por nosotros mismos Para aprender sin notar ¡Esto nos gusta! Contenidos educativos de Río Negro Este viernes a las 14 Nos vemos la próxima Para seguir fantaseando ¡Esto nos gusta! Las chicas y chicos de nuestra provincia Están muy creativos ¡Esto nos gusta! Contenidos educativos de Río Negro Por Canal 10